Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos caminantes y señoritas caminantes, conflagrados y conflagradas, bienvenidos a mi canal, yo soy el rey gato, y bueno estamos en otro episodio, capítulo o emisión o lo que sea que quieras llamar acerca de Dawn of Zombies por sus siglas de OZ, el amanecer de los muertos, y bueno así como leyeron en el título, Así es amigos, voy a hacer ahora el almacén solo con armas de fuego rápido, esto quiere decir puras ametralladoras o metralletas o fusiles o como le quieran llamar, armas que disparan rápido amigos, rápido, rápido, y bueno pues si ya lo había hecho con armas cuerpo a cuerpo, siempre lo hago con francotiradores, mocin, SVD y eso pues entonces ya como que hacer un video de eso pues no, ya nada más faltaría hacer uno del almacén a puño limpio, pero pues esa es una idea muy locotrona, Pero bueno, las tres armas que ya te pueden dar a nivel 121 de las metralletas es el AK-47, AKM mejorada, M16 del ejército y la SCAR de élite, estas ya son las máximas armas que te pueden dar a nivel 121 de fuego rápido, sin tocar la AK de, la AK ácida, la AK de fuego, la, esta en este caso la Pristino, la que tengo aquí, Que tengo aquí marcada que es la campeón Pristino de media vida, legendaria, olvidemos de esas armas, las estándares que te pueden dar en Down of Zombies son estas tres, AK, M16 y SCAR, y bueno pues yo tenía duda de cuál era la mejor, Porque si las tres te las dan a 121, no es como que si te dan en un nivel bajo la AK-47 normal, no quiere decir que vaya a ser la mejor, entonces dentro de las mejores metralletas, vamos a ver esta, AKM mejorada, tiene 2412 de ataque, velocidad de ataque de 6.67, daño 86 a 98, y bueno eso no tiene nada que ver, M16 del ejército, 2424 de ataque, 7.41 velocidad de ataque, 78 de daño y 89, ok, Y por último la SCAR de Elite, 2520, velocidad de ataque 6.67, 88 con 105, vamos a probarla rápidamente, ok, pues como pueden ver, en cuanto a ataque, pues la SCAR es la más, la más letal, 2520 de ataque, Tiene 6.67 de velocidad 88 a 105 de daño, o sea quiere decir que esta es la que más daño hace, pero en cuanto a velocidad de ataque vamos a verla, Ok, se ve que, se ve que si es un poquito rápida, probamos la M16, la M16 es la más rápida, si se ve que dispara un poquito más rápido, ok, y la AK-47 pues tiene casi la misma velocidad que la SCAR, Así que bueno, entonces, la M16 es la más rápida, y la SCAR es la más poderosa, eso quiere decir que entonces al almacén, me voy a tener que llevar puras SCARs, Porque en el almacén no importa la velocidad de ataque, porque al final la velocidad de ataque la puedes, la puedes ocupar con el estimulante lince, Y acelerar un poco más el ataque de las armas, número 1, número 2, eh, está bien la M16, se puede ocupar, pero pues en otra ocasión, Entonces bueno, la velocidad pues como que no, entonces necesitamos la fuerza, entonces eso quiere decir que me voy a llevar todo de SCARs, Más las armas de fuego que necesito para hacer el almacén. Ok, amiguitos, pues ya estoy listo, traigo las SCARs, traigo este USVD para la torreta, la, perdón, el altar, en caso de que se me ponga medio locotrón, Traigo las SCARs, puras SCARs, no sé cuántas sean, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las SCARs, la AK de fuego, 2 AKs ácidas, 1, 2, y la Pristino, Más pues esas comiditas que traigo, ok, pues vamos a darle amigos, me echamos, me he hecho el estimulante lince para que vaya más rápido el arma, Pues vamos a darle, estoy nervioso la verdad, estoy un poco nervioso porque el otro video fue un caos, Y este pues no sé cómo vaya a salir, pura SCAR, pura SCAR papá, pura SCAR, pues sí les estoy haciendo buen daño, Pero de todos me dejo hacer bastante daño yo también, no manches, no manches, no manches, Este cuate sí me da miedo, es que te acostumbras a evitar el daño, la verdad es que sí te acostumbras, Te acostumbras bastante, Este ya quedó ese, casi convocaba a un rejonero, Yo sé que no les estoy haciendo mucho daño por sigilo, pero pues algo sí me tengo que como ahorrar amigos, ahorrarme algo de energía, y sobre todo de daño, Este ya quedó ese carnal, vámonos reyes, vámonos, Ahora sí también tuve que usar todos los bugs, Los bugs que tengo, porque no tengo todas las mesas festivas, Me falta el espantapágaros, el gong, Y la marimbola esa con la que se hace kung fu, Aquí hay que dejar aquí un aprisionador, descansa, hay que dejarlo descansar un momentito, Ahí está, hay que dejarlo ahí, Y alcancé a tapar el agujero, Scar, 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 Y la verdad sí es un reto para mí, Porque yo jamás pensaría que pudiera ocupar estas armas aquí, La verdad nunca ocupo ninguna de estas, Ustedes saben que yo soy adicto a los francotiradores, A las escopetas, Y al pilar de la fe, Me encanta el pilar de la fe, Pues sí puedo evitar el daño de ese cuate, Rejonero no puede ser, O sea yo creo que con estos van a ser el tema, Porque lo que ya le hice de daño lo va a recuperar, Ya salió otra garra, Espérame, Chin, se recuperó, ¿ya vieron? Apenas lo que le hice de daño lo recuperó, Como que sí se hace, Va a ser difícil pelear contra varios rejoneros con un Scar, Sí va a ser bastante difícil, Uy, Nos quitamos por acá, Ahora por acá, Ah, el aprisionador que había quedado ahí sin hacer nada, Ya lo alerté, O ya se dio cuenta que andamos por acá, Dando lo mejor del rock and roll amigos, Rock and roll, Ya saben vayan dejando sus likes, Dejen sus likes por favor, Que esto sí va a ser todo un cohete, Por lo menos al matón sí estoy acostumbrado, Es que miren, Para hacer bien el almacén, Sí tienes que utilizar casi todas las armas, Todos los estilos que hay, Porque al final de cuentas, Con el matón el laca está buena, Laca de fuego está buena, Y la verdad, Sí me puedo llevar a todos con la pristino, Pero no la quiero gastar, A ver, Así tuve la suerte de que me saliera, Porque la estuve buscando, Y como ya tenía muchas quejas de, De la emboscada guardadas, Pues obviamente las tuve que aprovechar amigos, Aprovecharlas al máximo, No, Al otro, Al otro, Al otro, Al otro, Al otro, Al otro, ¿Por qué no lo marcas? Porque no tiene la distancia, La, La, La scar, Para marcar al, Al cuate este, Espera, Espera, Porque hay que seguir avanzando, Ahí está, No, Ah, Ya le disparaste al cuate ese, Lo que no quería, Detesto que haga eso, Ya quedó, Cambiar de arma, Cambiamos, Cambiamos, Ahí está, Cambiamos, Cambiamos, Hay que quitar eso, Para continuar con este lado, Mate al que no quería, Pero pues ya, No pasó nada, Y que sigue, Chuletas, Chuletas Thompson, Ojalá te pudieras quitar todo, O sea que pusieran como una ventana, Para ver los bu, Ups, Porque eso si me molesta, No me deja ver, Ahí ya quedó, Vamos a continuar con el ala, Norte amigos, Continuamos, Continuamos, Cambio de arma, Cambio de arma, Es que no me dejas ver, Si estoy usando un scar, Esta parte también me da cosa, Por el matón, Y los que están ahí con él, Se me olvidó traerme más granadas, Eso si se me olvidó, Me tenía que haber traído otras, Veinte, Y dije, Que me falta, Que me falta, Eran las desgraciadas granadas, La sanguijuela viene atrás de mí, Desgraciada, Desgraciada, Ahorita que la vi, Me acordé de ella, No, ¿Qué estás haciendo, Tarado? Ya casi queda, Ya quedó, La sanguijuela, Cambiamos de arma, Uy, Ahora no me voy a gastar la pristina, Uy, Esa si conviene utilizarla con ellos, Porque son débiles al ácido, Estuviste a tres cuartos de invocar a un rejonero, Amigo, Estuviste a tres, Pues ya saben que me gusta ahorrarme, De todo, Y por eso luego tengo, Algunos, Errores, Algunas fallas, Pero bueno, Al menos me las ahorro, Bueno, Lo que no me ahorré, Luego también es un problema, Porque como me lo ahorro, Ya no lo ocupo, Ya casi queda, Ya quedó, Faltó un disparito por ahí, Ya podemos pasar por acá, Creo que no va a salir el, El matón, Ahí vienen estos corredores, Corredores olímpicos, Hay que eliminarlos, A los aprisionators, Hay que evitar el daño a toda costa, Lo que se pueda del daño, También reservé una armadura, Si no, Este, Si no voy a abrir algunas cajas, Porque creo que si se me va a acabar otra vez, También traiganse dos armaduras, Pues no amigos, No salió el carnifex, El perdón, El matón, 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 Se me olvida su nombre, El matoncito, Así salió, Ahí viene, Bueno, El carnifex, Perdón, Para eso es la pristino, Bro, Con esta, Pues sí, Sí cuenta como metralladora, ¿No? Adiós, Pristino, Te amo, Tenía rato que ya no te veía, Pero pues ahí estás, Las legendarias hicieron para ocuparlas amigos, Vamos a continuar con la siguiente parte, Del almacenation del amor, Almacen del amor, Eliminamos a ese bandido, Este bandido, Ya vamos a acabarnos nuestra primera scar, Bueno, Mi primera scar, Disculpen, No manches, ¿Dónde está el scar de fuego? Ahí está, Ahí está, Para que no esté chillando, Esta ya quedó, Ahora cambiamos por la otra, La que ya se va a acabar, Esta ya quedó ese, Abrimos la siguiente puerta, Que es donde van a salir las garras, Si sale el rejonero, Ya estoy frito, Espero que sea una garra, Oh, Sí fue la garra amigos, Fue la garra, Así que todavía tengo chance de vivir, Mira una garra, ¿Se está desangrando? ¿Soy yo? ¿O una garra se está desangrando? Voy con la garra, Ya gastó la otra, Y se va con la que ya se estaba gastando, Con la otra scar que ya se estaba gastando, Lo cual considero muy bien amigos, Siempre fíjense de eso, Por si traen algún arma repetida, A mí me pasa mucho con los, Con los mocines, O el svd, O la última vez con las escopetas, Del directo pasado, Ya casi queda, Ya quedó, Ya acabé con los de esa zona, Pasamos por acá, Ahora hay que cambiar por la ácida, Para irnos por el primerito, Que requiere arma ácida, Que es uno de los subjefes, De aquí del almacén, Nos curamos rápidamente, De armadura, Creo que voy bien, Si es ese cuate, Vete con él, Vete con él, Ya casi queda, Vámonos, 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 Esta ya quedó, Cambiamos de arma, Scar, Scarification, Ahí viene este bandido, No me vayan a encarcelar, Aquí estos tres, Creo que si lo van a lograr, Y, Se la pellizcaron, Se la pérez prado, Logré salir, Y aparte eliminé al aprisionador, Este cuate es el que me da, Me da cierta fobia, Vamos a darle, Vamos a darle, Ya casi queda, Pura Scar, Papa, Pura Scar, Pura Scar, Eso si, No iba a intentar utilizar la Scar, Con el, Con el Carnifex, Eso si, Ni me lo pidan amigos, Eso si es la muerte, Ya estoy en amarillo, Ya está en amarillo la armadura, Ya no va a aguantar, Voy a tener que traer la otra, Que tengo por ahí, Es que la parte, Del almacén, Del, Este, Perdón, Del ala sur, Si requiere, Oh, Salió el Carnifex, Y si alcancé a tapar el agujero, Eso estuvo chido, Quedó grabado en video, Ya está la pristinito, Ay que chido, Que eso quedó en video, Porque se vio bien chulo, Es que la siguiente parte, El ala sur, Es de las más, Este, De las que requieren, La armadura al 100, O sea, Requiere, Que tengas confirmado, Bien tu equipo, No sé como llamarlo, Así que, Que tengas todo al 100 amigos, Todo al 100, Así que vamos a echar suerte, A ver si logro sacar alguna armadura, También voy a buscar en las cajas, Vendas, A ver si no me explotan, Lo que explotó, Es lo que recupero de la, De la que acabo de abrir, A ver, Espero que esta no me explote, Pues si, Si me explotó, Viene un Lázaro, Igual lo puedo ocupar ahorita, Para ya no regresarme, No, La peor de las cajas, Del planeta, De aquí, Del almacén, Pues me llevo el Lázaro, Para curarme de una vez, Es más, Lo voy a ocupar, De una vez, Para andar al 100, Para andar al 100, 100 al 100, Al 100, Ah, Me falta abrir esta caja, Antes de que se me acabe, Lo de los bugs, Eso me lo llevo, Ya casi todas estas cajitas, Ya tienen vendas, Así que por eso, Las estoy abriendo, Ay, Pues iba a abrir las cajas, Las de la armadura, No sé por qué hice esto, Ok, Acá ya no hay nada, Necesito beber agua, Dice este carnal, Creo que se acabó yo un buff, Pero de todos modos, No importa, Pues ya no pasa nada, Ahorita los ocupamos, No pasa nada, Lo que llegue a ocupar, Ni modo, Lo chido, Pues si, Ya, Tampoco me voy a poner, A llorar, Lo que si necesito, Es la armadura, Al 100, Al 100, Al 100, A ver, Es que está a la mitad, Pero no me quiero arriesgar, O sea, No me quiero, Mira, Esta no está hasta la mitad, Esta la reservé, Para estos casos, Ah, Chido, Por eso la guardé aquí, Ok, Pues con eso si ya estoy, Pues vamos a darle, Dejo este, Me voy a equipar las vendas, Esperemos, Que no me salga el otro, Carnifex, Porque de todos modos, Voy a tener que usar las granadas, Acá no dejé granadas, O algo así, No, Y es que aparte, En esas cajas no te salen, Voy a comerme, Un pastelito de estos, Algo de agua, Que no quiero, Que me esté molestando, Sal y vale, Pues ya estoy listo, Para la, La parte sur del almacén, Y si de todos modos, No sé como lo voy a hacer, Con las sanguijuelas, Ojalá no me salgan muchas, Porque la última vez, Me salieron bastantes, Bueno, Ojalá que si tú estás jugando, Y todo eso, Y vienes más preparado, Pues que si te salgan, Varias sanguijuelas, Porque, Al final de cuentas, Te dan lágrimas dobles, Y no te dan una, Te dan dos, Las desgraciadas, Entonces está chido, Su, Como le dicen, Su loot, Espera, 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 Si la verdad es que, Si está chido el loot, Que te dan las, Sanguijuelas, Pero bueno, Pues espero que a mí, No me salgan tantas, Para terminar igual, El video rápido, El último me tardé como, Media hora, O cuarenta minutos, No sé cuánto, Espero tardarme en este menos, Ya va la parte difícil, Bueno, Es que es más difícil hacerlo, Con armas cuerpo a cuerpo, Sinceramente, A darle paps, Aquí, Puro, Puro venenoso, Bueno, No venenoso, Más bien, Que, Que tiene debilidad al, Al ácido, Miradle que le di rápido a ese carnal, Fun, 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 Como diría el Ferraz, Pura bala fría, Papi, Pura bala fría, Ácida, Y ahí vienen los, Chaqueadores, Ja, Les vamos a poner los, Chaqueadores, No, 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 Ah, Si lo invoco, Si lo logró, Verdad, Si, Si lo logró, De ahí viene, Ah, Diablos con estos carnal, Vamos a usar mi, Me vas a hacer usar mi pristino, No, Pues les cagaría, Ni modo, Porque no quería, Era perder tanto tiempo, Con estos cuates, Y armadura, Sobre todo, Ya casi queda, Y es que aparte evitar el ataque, En el que si o si se cura, Esta cañón amigos, Esta cañón, Aquí hay otro asesino, Una prisionator, Ese es el que invoca, O es el que trae el cuchillo, Pues creo que por el momento, Este no va a invocar, No me puedo meter ahí, Porque hay musgo, Bueno, Si puedo, Pero no quiero, El musgo también lo odio amigos, Lo odio con todo mi ser, Si quedó, Vámonos, Vámonos, Entre menos gaste mejor, Porque bien podría ser, El, El almacén, Con puras sacas, De fuego, Y ya casas, Pero pues el chiste, Es el reto, No, Entonces pues, No tiene caso, Si no ocupo las scars, No, La verdad, El reto, Es usar las scars, Casi queda, Ah, Se alcanzó a subir la vida, Muérete, Un disparo y murió, No, Pues la pristino, Mis respetos, Mis armas favoritas, Legendarias, Son, El SUV de negro, El del caminante negro, La pristino, Y el pilar de la fe, O sea, Son mis favoritas legendarias, No hay más, Son las mejores armas, Que existen legendariamente, Legendariamente, Amigos, Legendariamente, Aquí hay otro carnal, Ahí está, Ya bien puesto, Para la destrucción, Espera, Espera, Pues hombre, Tuve que traer, Dos estimulantes lince, Para que empezara a disparar, Todavía más rápido el arma, O sea, Ya con el estimulante lince, Es como si convirtieras, Tu scar, En una, En mitad de M16, Mitad de este, No sé, Mitad, Arma chida, Jajaja, Y ahí está otro rejonerito, Vamos por él, Por el rejonero, ¿Ya salió otro? No manches, Pues cuántos son, Ah, Es que este salió del agujero, El otro está, Que está escondido, Que casi queda, No manches, Este lleva casi, Un cuarto de scar, Matar a un, A un rejonero, Te lleva bastante, Y es que esa es la estrategia, Estarse quitando, Para que haga el ataque, De la lengua, Y así aprovechar el ataque, Porque si te le quedas, Enfrente, Vamos a estar loco, La verdad, Uh, Si te lleva casi, Un cuarto de, De arma, El rejonero, Te lleva bastante, Está otro, Vamos a darle, Puro rejonero, Ahora si me tocó, Que desgraciado almacén, Bueno, Al menos no están saliendo, Las anguijuelas, Porque ya llevo, Dos carnifexes, O tres, Y no me han salido, Si se me olvidó, Siempre traiganse, Cuarenta de hachas, Arrojadizas, O cuarenta granadas, O veinte granadas, Y veinte hachas, Arrojadizas, Que ya queda ese carnal, Vemos por el que sigue, Por el que sigue, Ese carnal que está ahí, O la torreta, Torretation, Uy, Espérate, 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 Con pura scar, Papá, Torreta, Puro scar, Vamos, Vamos, Si se puede, Si se puede, Bro, Antes de que se me acabe, La armadura, Por lo menos, Que ya me la haya gastado, Con la torreta, Pum, Quedó, Ese es con ácida, Pero chido, Chido, Con la scar, La scar es la poderosa aquí, Y una vez quitamos ese carnal, Porque estorba, La verdad, Estorba es un buen amigo, Pero me estorbas bastante, Ya se va a acabar esa, Ya se me van a acabar los, Las vendas también, Venda, 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 No se cuentas de scar, Llevo, Creo que ya llevo, Con esta sería la tercera, Otra vez de a dos rejoneros, No hay tema, Nos los echamos, Jijijiu, Se está poniendo locotron, Vayan dejando sus likes, Amigos, Por favor, Apoyen mis videos de life after, No sean gachos, Me está gustando mucho life after, Juro, Que yo los ayudo, Si juegan conmigo, Los voy a ayudar, Se pueden unir al clan, Es el que me metí, Creo que les faltan un buen de personas, Y el jefe del clan, Ya está medio locotrón, O sea, Ya tiene mucho equipo, Y cosas así, Por eso les digo, Por favor, Apoyen los videos, De life after, Y bueno, Yo creo que ya mañana, Que vean este video, Ya va a estar esta actualización, Es lo más probable, Y que bueno, Pues a disfrutar, Reyes, Creo que ya no traigo, Pero gorro, Un gorrito, No sé que traiga gorro, O, O, Gorro o gorra, No sé que traía, Pero pues algo ahí traía, No sé, Poder perruno del Scar, Gatuno, Perdón, Scar al máximo, Amigos, Al máximo, Scar al máximo, Paps, Ahí ya quedó, Ese carnal, Falta el de acá, Falta ese que está ahí, Y faltan, Creo que faltan dos garras, Y una chuleta, Por esa parte amigos, Por esa parte, Vamos a darles, Ya casi quedan, Ya quedó ese, Falta el de acá, Ah, Pura chuleta, Tocó esta vez, Pura chuleta, Pues al menos son lentas, Para el Scar, Es bueno destrozarlos, Este cuate, Ya se está muriendo, De hambre también, Bueno, Yo también creo, Ya va a venir el carnifex, Otra vez amigos, Ahí viene, Ahí viene, Ahí viene, Con la chuleta, Mira la chuleta, Lo atrasó, Lo está atrasando, Se vio chistosísimo eso, Pues vamos a darte, A darte tus ataques, De fuego amigo, Que te encantan, Te fascina el fuego, Ah, 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 Y ese, Y ese rejunero, ¿Dónde salió? Chin, Espera, 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 Déjame cambiar, Por la Scar, Vamos a hacerlo, De una vez, Ya casi queda, Vamos a terminar, Con esto rápidamente, Porque ya no tengo armadura, Terminamos, Terminamos, Ahí está, La otra chuleta, Ya casi queda, Pues no sé cuántas Scars lleve, Pero creo que llevo como cuatro, Y si alcanzó la armadura apenas, Y duró, Esta ya quedó, Ok, Pues voy a tener que salir, Por la armadura que ya estaba a medias, No traigo gorro, Bueno, Yo digo sombrero, Gorro, Lo que sea, Gorrito, Vamos a cambiarlo, Rápidamente, Pues miren, Pues ya saliendo, Si me quedaron vendas, Yo creo que con esta si alcanzo a terminar bien, Tengo, Una, Dos, Tres, Cuatro, Cinco Scars, Apenas llevo dos Scars gastadas, Si, Más o menos como unas dos, Voy a echar un buñuelo, O lo que sea que sea, Es un, Dimpsons son como pastelitos, Y usualmente esos los rellenan de carne, Son muy tradicionales, Pero muy tradicionales chinos, Con razón los metieron, No, En, En este tema, Vamos a cambiar de armadura amigos, Por la que ya que está a medias, Va a una de las partes también pesaditas del almacén, No, Pues eso ya no sirve, Este ya lo puedo tirar, Y voy a abrir una caja, Yo creo que de una vez abro una caja, Para ver si tengo oportunidad de que me salga, El gorro, Un gorrito, Pues ya de una vez me llevaré las dos, No, Una nada más, Porque luego no tengo el espacio, Y aquí tengo guardada una cantidad, Pero pesada de armas, Es que ya dije, Pues las voy a guardar aquí, Porque luego, O te faltan armas, Y ese es el tema, ¿No? Te llegan a hacer falta algunas armas, Bueno, Voy a pasar eso por allá, Ya tengo 100 de la apariencia, Ya nada más me faltan 75, Ok, Pero el que nos interesa es el de las armas, Eso hay que pasarlo por allá, Pues esto ya lo tiro, No pasa nada, Esto también lo puedo tirar, Ya no lo voy a componer, Yo solamente compongo, Lo que es este, ¿Cómo se dice? Lo que son, Lo que son las botas, De botas, Si admito que las estoy totalmente componiendo a cada rato, Y bueno, También las chamarras son buenas, Pero aquí que dejé, Ya no me acuerdo, Disculpen que me tarde en este tema, Ah, Dejé esta cosa, Ok, 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 Creo que lo que voy a tener que ir a hacer, ¿Cuánto le falta para que se acabe el estimulante lince? ¿Puedo ocuparlo? Si, Ya se va a acabar, Entonces si lo ocupo, Y ahí está, Abro esa caja, Es que puedo bajar y dejar las cajas en el, ¿Cómo se llama? ¡Oh! La máscara de la antorcha nuclear, El casco de la antorcha, Dios escuchó mis plegarias, Ok, Me voy a poner el gorro de guía, Es el que decía amigos, Gorro de guía, Un gorrito, Ok, Pues ya quedó, Ya podemos regresar a la masiva destrucción, Del almacén, Hay que abrir la puerta, Para matar al primero de los subjefes pesaditos de aquí, Lo bueno es que el carnifex no me salió, Estuvo muy chistoso haber eliminado, La torreta con la torreta con un scar, Jamás lo creí haberlo hecho amigos, Pero sucedió, Y quedó bastante chulo, Hay que esperar a que esta cosa se cargue, Y todo eso, Ok, Vamos a pausarlo, Ok, Ok, Pues ya estoy de regreso amigos, Ya estoy de aquí a aquí, En el almacéncito, Vamos a quitar esta parte, Ahí está, Abrimos esto, De una vez por todas, Y ahora si ya se me están acabando los bugs, Abrimos eso, Cambiamos por la acida, Recuerden que traigo el svd, Para el altar de sangre amigos, Para el altar, No se que tal se vaya a poner ahorita, Ahí está, Vamos a darle a mister demonio, Cacique, Hoy ahora si como que, Sentí que corrió mas rápido, Pero bueno, Yo todavía tengo un poco mas de velocidad que el, Pero un poco mas, Vámonos por el, Un poquito mas de velocidad, Un poco, Un poco, Un poco amigos, Ya casi queda, Uy, Casi me pega, Por estar acomodando, Y ahí hay un error, Una falla de los gráficos, Tengo que reportarla, Esta es la segunda vez, O tercera vez en video, Que me sucede, Pero pues no puedo pararlo, Hasta que no termine de hacer esto, Ya casi queda, El demonio caciquito, Ya murió, Ya murió, Ya murió, Ah, 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 Ya quedó, Voy a ver si no me sale el carnifex, Como locotron en esta parte, Y no, Si necesito la llave del, Este, Del cuarto de tortura, Yo les sugiero, Que si no les sale la llave del cuarto de tortura, Lo que le paso a mi amigo, Luisillo el pillo, Saludos para el, Traten de, De no recoger nada, Hasta que terminen el almacén, Y van a la puerta, Se ponen ahí enfrente, Para que ya no les sea tan necesaria, La llave, Porque a veces, Te sale el carnifex de ahí, Y te va a sobrar la llave, Bueno, Entonces como dato curioso, Vamos a continuar, Y lo bueno, Que no me salió otra sanguijuela, Amigos, Porque una sanguijuela, Te lleva como cuatro de esas, Este, Cosas, Ahí se hace, Ahí se hace, Ahí se hace primero, Porque, Si ese se une con el carnifex, Se hace la campal, Carnales, Pero la campal, Entonces está medio locotron, Y ese ya va a invocar un rejonero, Pero pues tengo que eliminar primero al cacique, Maldito rejonero, Ahí viene, Y otra cosa, Si ustedes atraen a los soldados de ahí, A los caciques que están cuidando el altar, Y es muy probable amigos, Es muy muy probable, Que si corren, Y ya no los alcanzaron, Regresen ellos a su posición inicial, Entonces está chido, Está bastante bien, Y ya así, Y ya así ya se quitan de tener a tantos en frente, Digo pues este al final de cuentas, Lo invocó él, Es como trabajar doble, Miren, Si me alejo mucho del que me está persiguiendo, Junto con el demonio cacique, El subjefe ahorita se regresa, Pero tengo que correr muchísimo más, De donde ellos están, Y ya casi queda, Cambiamos por acá, Sida, ¿Dónde estás acá, Sida? Ahí está, Ahí viene otro rejonero, Que locotron, Yo si no tengo buena suerte, Para los rejoneros, De hecho me decía, Me decía, No me acuerdo quién, Me dijo un día, ¿Cuáles son? No me acuerdo quién me preguntó, Que cuáles eran los enemigos, Que más odiaba, Y la verdad, Yo odio a todos los que corren muy rápido, Sobre todo, Al principal, El principal que odio es al carnifex, Obviamente, ¿No? Y ya de ahí en fuera, El rejonero, Las garras, Y los aprisionadores, Y más los de aquí, Porque son los que tienen el buff, De las heridas profundas, Y la verdad, Que tétrico es eso, Tenerlo, Es bastante odioso, Amigos, Pero odioso, No tiene una idea, Del odio que, Que siento por ellos, Si, Bastante odioso ese tema, Uy, Ya va a invocar otro, No, Ahora si no, Ya sigue el altar, Quiero ver primero, Si le puedo dar con la scar, Pero no creo que tenga la distancia, No amigos, Nada que ver, No, No amigos, Ni siquiera la punta, No, La scar no tiene nada, A ver si, Si quito el fuego, Vamos a quitarlo, El fuego, Perdón, El, Este, El musgo, Pues ya lo quité, Ahora cambiamos por la scar, Eso era lo que quería ver, No amigos, Nada que ver, Ni lo intenten en casa, No lo intenten en casa, No lo intenten amigos, No lo intenten, Y el altar te destruye, Te destruye, Te quiere ver, Te quiere ver en el suelo, Y hace un daño, Pero tremendote, La primera vez que destruyo con scar, El altar, Logro desbloqueado amigos, Logro desbloqueado, Ahora si, Vámonos por los demonios, Y también por primera vez, Quité el musgo ese que estaba ahí, Pegándole, Desde la actualización amigos, O sea que eso tiene un buen de tiempo, Lo bueno que estas scars, Tienen un buen de durabilidad, Y para la facilidad con la que te salen, Digo, Muchos no les aparecen, ¿Ya vieron? ¿Ya vieron como regresan a su posición, Los que están ahí? Me fui tantito, Y regresaron, Como que, Siento que lo que tratan de hacer, Es defender el altar, Obviamente, ¿No? Sería muy obvio decirlo, Pero lo que están haciendo, Es defender el altar, Ok, Ya nada más queda, El que está de este lado, Los que están de este lado, Esos carnales, Que están ahí, Carnifexito, Oh, Pero, ¿Por qué te fuiste hasta allá? Ah, Porque el altar los estaba cubriendo, El altar los cubría, Por eso no, No enfoqué el ataque, No lo apuntaba, No, Pues tú sí con esta, Paps, Tú sí con mi pristinito, Ya casi queda, Esperemos no tener sanguijuela, Adiós, Ya se murió, Sanguijuela, No, No hubo sanguijuela, Que raro la verdad, Pero bueno, Así pasa cuando pasa, Cuando sucede, Ya nada más quedan estos carnalitos, Ese ya se murió, Y el otro pues, Vean, Vean, Como no, Como él está dentro del altar, Tiene que ir hasta allá, Apuntarle, ¿Ya vieron? Me decían otra vez, Que eso era un error, Pero no lo es, Bueno, Eso sí fue un error, Porque se vio medio raro lo que pasó, O sea, En sí no lo es, Porque como el altar lo tiene enfrente, Es como si lo estuviera usando para cubrirse, ¿Saben? Ok, Pues ya estamos terminando el almacén, Amigos, Ya vamos por la última parte, Ok, Este video pues no duró tanto, Digo, Si la pristina así te tira un, Te hace un favor, Pero enorme, Amigos, Enorme, Ah, Pero no tengo la llave, ¿Verdad? No la tengo, Si no le sale la llave, Igual si tienen algún inconveniente, Está aquí, Siempre va a estar ahí, Bueno, Siempre para mí, Ok, Ya tenemos la llavecita, Vamos a abrir la última parte del almacén, Amigos, La última, La última, La parte del ala sur, Fue bastante divertido hacer este lugar, Con armas, De fuego rápido, Nada que ver con el reto pasado, Del, De hacerlo cuerpo a cuerpo, Fue todo un lío, La verdad, O sea, Fue todo un rollote, Pero choncho, Esta ya quedó, La garra, No tiene la, ¿Cómo se llama? No viene junto con la, Sanguicuela, Alcancé a tapar, El agujero de sangre, Pues si es divertido hacerlo con escarce, Creo que me gustó más hacerlo con escarce, Creo que ya las voy a empezar a ocupar, Y ya me voy a empezar a ahorrar las armas buenas, Si se puede amigos, Si se puede, Si se puede, Si se puede, Si se puede, Si hay que quitarlos de ahí del, Del este, ¿Cómo se llama? Del punto de, Donde está la gran sanguijuela, Para que ellos no, No tengan la habilidad del ritmo sangriento, Chupa sangre, Como les quieran decir, Ya casi queda, Ya casi, Ya casi, Ya casi, Uh, Uh, Casi me pega, Ahí ya nos falta la garrota, La garrinha, Falta la gran sanguijuela, Y pues esa, Pues nada que ver con armas, Armas a distancia, Diga armas de fuego rápido, No se puede, Tiene que ser con armas arrojadizas, Oye el próximo puede ser con puras armas arrojadizas, A ver como me va, Va a ser todo un rollo, Pero pues igual se puede hacer, Ya nada más falta la sanguijuelation, Hay que hablarle, O sea hay que atraerla, Hay que sacarla de ahí, Lo que pueden hacer es correr, Y en lo que carga otra vez el personaje, Dispararle, Para que no les esté haciendo daño, Porque les hace un daño luego continuo, Como si ella atacara a fuego rápido, Esto ya quedó, Le falta un ataque ya, Ahí está amigos, Pues ya quedó todo el almacén, Con armas de fuego rápido, Espero que les haya gustado este video, Obviamente es más corto que el anterior, La verdad está bien eh, No equiparé las mejores armas del juego, Las mejores por decir francotiradores, Y escopetas, Por hacer el almacén, Estuvo bastante chulo, Con los buffs obviamente fue más fácil, Entonces espero que les haya gustado, Este video de reto, Y bueno pues ya tenemos la actualización, Ya casi, Cerquita cerquita amigos, Le mando saludos cordiales a todos, Suscríbanse, Denle like, Si les gustó, Si no pues ni modo, Pues denle dislike, Comenten lo que ustedes quieran, Si les gustaron estas armas, Que opinan de hacer así el, El almacén amigos, Que la verdad es todo un cohete, O sea si está chido, Pero te gastas algunas cositas, Este, Pues nada, Espero que les haya gustado, Compártanlo con sus amigos, Que vean, Y que, A lo mejor puedan hacer, Algunos de estos retos, Si les gustó, Nos vemos en la próxima, Les mando un saludo cordial, Excelente inicio de semana, Nos vemos en la próxima, Un beso, Hasta luego, Y hasta la próxima, Bye, Sous-titrage ST' 501